Me acaba de llamar el ministro de salud, el doctor Marcelo Riera, para decirme que el miércoles 16 se entregan las casas. El lunes los va a empezar a llamar para que firmen los contratos. Así que bueno chicos, ya está, el miércoles tienen su casa. Estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, esto tiene que salir y llevarse a todos los medios, a todos los periodistas, a todos los que podamos, porque en realidad el tipo dijo que iba a hacerlo y lo hizo. Así que yo me alegro mucho por todos y bueno, felicitaciones a los dueños. Un beso chicos, chau chau.